Bueno, ahora vamos a hablar de lo que serían los shortcuts o los atajos, que es algo para, bueno, para mejorar el flujo de trabajo dentro del cinema. Así que vamos a crear un cubo. Como por tener algo en la escena. Bueno, los shortcuts son estos que vemos acá. Que son los atajos de teclado, por ejemplo, de hacer vista. A ver cuál podemos usar. Vamos a mover esto por acá. Y vamos a colocar la geometría en todo el centro de la pantalla. Voy a moverlo. Vamos a colocar este cubo en todo el centro de la pantalla. Lo podemos hacer con esta herramienta de encuadrar geometría. Con Alt H más H. Y el cubo va a quedar directamente dentro de esa geometría. Perdón, el cubo va a quedar completamente centrado en el viewport. Vamos a movernos nuevamente. Y esta vez vamos a hacerlo con el atajo, que es este. Alt H. Así que vamos a decirle Alt H. Y ahí lo tenemos. Es mucho más fácil que ir directamente hasta acá. Simplemente Alt H. Y encuadramos la geometría que necesitemos. Así que es bastante importante tener conocimiento sobre cada atajo. Por ejemplo, lo tenemos también cuando colocamos nuestro cursor sobre una herramienta. Noten que aquí va a aparecer también el nombre de la herramienta. Y va a aparecer el atajo. Así que por ejemplo, cuando no tenemos un atajo. Es porque esa herramienta, por ejemplo, aquí tenemos un atajo. Dice atajo de teclado. Mayus más S. Este es Mayus más X. Cuando no tenemos un atajo, simplemente no va a aparecer. Desde aquí creo que es C. Así que para convertirlo en un objeto editable. Podemos o dar clic acá. O simplemente decirle C. Y lo convertimos en un objeto editable. Ahora voy a aumentar un poco los segmentos. Vamos a aumentar los segmentos de este cubo. Pero ya sabemos que por defecto no tenemos una vista. Que nos permita ver los segmentos. Así que necesitamos mostrar esos segmentos. Y para ello, tenemos que ir al panel mostrar. Y elegir qué tipo de sombreado necesitamos. Pero noten que aquí tenemos una serie de atajos. Todas son con N. Así que vamos a hacerlo por los atajos. Para empezar a ahorrar tiempo. Le decimos N. Y vamos a buscar el que diga sombreado rápido en líneas. Que sería la D. Así que simplemente... Ah, perdón. Me demore demasiado tiempo. N, D. Y automáticamente... Empieza a mostrarme cada uno de los segmentos que componen ese cubo. Así que es bastante importante conocer todos los atajos. Vamos a buscar qué más atajos hay. Así que vamos a ir por acá a... Ventana. Entorno. Personalizar comandos. Y aquí vamos a tener una lista de todos los comandos que podemos utilizar dentro de Cinema. Tenemos el nombre. Tenemos una pequeña información. Y tenemos el atajo de teclado. Como pueden ver, esta casilla está completamente vacía. Porque ninguno de estos comandos tiene un atajo. Vamos a buscar alguno que tenga atajo. Por ejemplo, este de aquí. Abrir. Bueno, el comando abrir un archivo. Que por lo general cualquier programa siempre va a tener control O. O por ejemplo, guardar. Vamos a escribir. Tenemos un filtro por nombre. Y tenemos un filtro por atajo. Así que vamos a escribir, por ejemplo, guardar. Guardar el proyecto activo que se cerrará. Control S de S por Save. Guardar en inglés. Que es igual en casi la gran mayoría de programas. Sea de lo que sea. Así que aquí tenemos una gran lista. Por ejemplo, tenemos los cuatro viewports. Los diferentes modelos de viewports que podemos trabajar. Por ejemplo, vamos a... Por ejemplo, vamos a escribir cubo. Y noten que aquí el cubo no tiene ningún atajo. ¿Qué pasa si yo le quiero dar un atajo al cubo? Bueno, pues podemos decirle... Podemos colocar el atajo acá. Pero necesitamos saber si ese atajo no existe aún. Así que, por ejemplo, vamos a escribir acá por filtro. Control C. Para crear el cubo. Y Control C si existe, que es el comando copiar. Así que no nos sirve. Vamos a escribir Shift. Alt C. Y también está ocupado. Así que vamos a escribir mejor. Alt C. Y como nos podemos dar cuenta. No existe ningún comando para ese atajo. Así que vamos a buscar el cubo nuevamente. Y acá en atajo de teclado voy a decirle Alt C. Y asignar. Ahora noten que acá tengo el atajo de teclado. Para el cubo, Alt C. Ejecutar. Y he creado un nuevo cubo. Por acá lo tengo. Muy bien. Así que voy a decirle Alt C. Y ahí tengo mi cubo. Pues la verdad no... Prefiero no dejarle ese atajo. Voy a quitarlo. Pero bueno. Ustedes pueden trabajar con los atajos de la forma que ustedes quieran. Modificarlo si ustedes quieren. Y colocarle atajos a los comandos que necesiten. Así que voy a decirle Eliminar. Y listo. Y bueno. Esto era todo acerca de los atajos. Es una forma bastante importante de trabajar. Para ahorrar tiempo. Para no tener que estar yendo de menú en menú. Buscando cada uno de los comandos. Es importante conocer los atajos de cada uno de ellos. Rec No. Gracias por ver el video.